Porque aquí el que nos diga que los consejos comunales no es la gran idea, estás equivocado. Es tan increíble que hasta la misma oposición le está haciendo consejos comunales. Ellos se están copiando de la mejor idea del mundo. Estamos hablando del mundo, no es de Venezuela, que lo ha dicho el presidente Chávez. Es del mundo. Mira Nelson, para la crítica, la autocrítica ante dignas comerciales, fíjate. Nosotros como militantes de SCPI y de los consejos comunales, nosotros hemos dicho no, porque es que los consejos comunales deben ser rojos, rojitos, que ahí no pueden participar gente de la oposición. Y fíjate que la gente de la oposición, de una u otra manera, han entrado a los consejos comunales porque quienes somos de izquierda o que estamos militando dentro del Partido Socialista de Unión de Venezuela no damos el mejor ejemplo dentro del funcionamiento del consejo comunal. Yo quedo electo como comisionado de cultura o de deporte o de ambiente, vocero de una de estas instancias y no activo, no activo el comité. Ah, pero viene alguien de la oposición que habita también allí, viene con un plan de deporte, viene con un plan de salud o de cultura o de educación y en un momento cuando vayamos a otra vez el comité, me gana o le gana a un chavista, ¿por qué le gana? Bueno, le gana porque trae una propuesta. Y lamentablemente eso es lo que nosotros tenemos que revisarnos. Y no estamos hablando aquí con nerviosismo, estamos acá diciendo que tenemos que revisarnos porque solamente con decir, uh, a Chávez no se va, con decir, al fascista sacaremos y a Miranda volveremos, decir, no volverán, no vamos a hacer revolución, tenemos que practicarlo, hacerlo. ¿Entiendes? Yo te vuelvo a decir, yo, Miguel Mora, me se está revisando porque yo no he participado en el consejo comunal como debería de hacerlo. ¿Ves? Yo no sé cuál, yo no sé, un amigo, un compañero, y yo asumo mi responsabilidad, me digo, Miguel, yo quedé como vocero de la comisión de ambiente, necesito que tú me ayudes para activar el comité de ambiente en el consejo comunal, y yo no lo he hecho. Miguel, ahorita vamos...